Delmar Records Delmar Records es uno de los sellos discográficos independientes más antiguos de Jazz y Blues en funcionamiento en los Estados Unidos. Fue fundada por Robert G. Coaster en St. Louis, Missouri en 1953 originalmente bajo el nombre de Delmar, sin la K al final de la palabra. En 1958, Coaster y la etiqueta se mudaron a Chicago ya con el nombre actual, Delmar con la K al final. Robert G. Coaster vendió Delmar a Delmar Records LLC el 1 de mayo de 2018. Los músicos y compositores Julia E. Miller y Elvio Barilari son la nueva gerencia de Delmar Records. Julia como presidenta y directora ejecutiva y Elvio como director artístico. En este primer capítulo de Delmar Records presenta tenemos a Dave Spector. Dave Spector es un estupendo guitarrista, músico de sesión y productor. Se ha ganado una reputación internacional como uno de los principales talentos en la escena musical de Chicago. Desde 1985, Spector ha actuado regularmente en los mejores clubes de blues y jazz de la llamada ciudad de los vientos. Desde 1989, Dave ha realizado giras internacionales con presentaciones en diversos países del mundo como Argentina, Brasil, Israel, España, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Noruega, Bélgica, Suecia, Suiza, Polonia, Luxemburgo, Canadá y México. En nuestro territorio mexicano se le recuerda en una presentación por allá en septiembre de 2006 en el Club de Blues Ruta 61. Antes de formar su propia banda, Spector realizaba extensas giras por los Estados Unidos y Europa detrás de grandes músicos de blues como Pinetop Perkins, Otis Klee, Looney Brooks, Magic Slim, John Primer, Tim Wilson, Sunseels, Hubert Zumlin y Sam Ray, entre muchos otros. También se ha presentado o ha realizado grabaciones con artistas como Woody Rye, Junior Wells, Otis Rush, Jimmy Rogers, Jimmy Johnson y otros. Por esto mismo aparece en más de 40 álbumes y DVDs ya sea como guitarrista, líder de la banda o gran productor. Al igual aparece en CDs compilados con artistas de la talla de Junior Wells, Murray Waters, BB King, Carlos Santana y Eric Clapton. En Delmar Records tiene más de una docena de discos, el más reciente, Blues from the Inside Out, Blues de adentro hacia afuera, que fue publicado apenas el pasado mes de junio del presente año. Dave también es socio en uno de los lugares de música más aclamados del área de Chicago, el Evanstone Space. Veamos a Dave Spector en estos tres videos. El primero, con el tema, ¿Qué tan bajo puede caer un hombre? El segundo, Marcha por la oscuridad. Y el tercero, un clásico, Rolling and Tumblr, en una versión reciente con una rica letra en relación al coronavirus. Vamos a disfrutarlos. ¡Gracias! 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 wagracias! Just Hello! We only have the best piano players in our administration. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!